Hola, buenos días. Seguimos con nuestra serie de entrevistas aquí en el Congreso del Estado y ahora tenemos con nosotros al diputado de la Comisión de Movilidad, José María Chacón, mejor conocido como Chema Chacón. Bienvenido. Gracias, Maya, un gusto estar contigo. Pues, diputado, platíquenos el objetivo, la aportación que dio para esta ley de movilidad. Pues, Maya, es un gusto estar primariamente con ustedes aquí a informarle al pueblo quintanarroense las actividades y las aportaciones que llevamos haciendo en esta legislatura. Las dos grandes aportaciones que se han hecho en la ley de movilidad fueron, fue la que dio su servidor en el tema de movilidad en mototaxis y la que dio la gobernadora también en el tema de plataformas. Son las dos grandes aportaciones que se han dado en el tema de movilidad que nunca se había tomado, que legislaturas pasadas no lo habían, no le habían tomado la importancia. Hoy, en esta legislatura y con el compromiso que tiene la gobernadora también, se dio el aporte a la movilidad y sobre todo, pues, también nosotros como diputados responsables de la Comisión de Movilidad, pues, hemos hecho lo propio. ¿Cómo se regula, por ejemplo, las tarifas? Porque sabemos que ahí viene el fin de año, que los taxistas suben, incrementan, cada quien cobra lo que quiere. Esa es una de las grandes molestias de la población. O el, no voy por allá. Sí. No, primeramente, hay un proceso para pedir el aumento de las tarifas de los taxis. Primeramente, se le tiene que decirle, informarle al Inmovecro que el Frente Único les quiere una tarifa o un aumento a la tarifa. Y de ahí se hace un estudio de factibilidad, que donde el Inmovecro tiene que autorizar el aumento a las tarifas. En sí en sí, pues, lleva un proceso que se hace para el aumento de las tarifas. Diputado, cambiando radicalmente de tema, la lengua maya. Es, ya sabemos que ya se va a impartir esta lengua. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo impulso? Es un gran logro también esa legislatura y, por supuesto, de tu servidor y de también de las compañeras diputadas de Silvia Azul y de la maestra Ela Xis también. Sobre todo, que nosotros somos tres, los tres somos de la zona maya, tanto la maestra como Silvia Azul, hablantes de la lengua maya. Y sobre todo, venimos de la zona donde hay más mayablante, en la zona más marginada también del estado de Quintana Roo. Y hoy, pues, nos damos la tarea de que la lengua se va, se va perdiendo poco a poco. A raíz de que hoy, todos los ciudadanos, todos los de las comunidades de la zona maya, se van a la zona norte, pues, ahí es zona turística maya, y lo que buscan ellos es hablar la lengua de los turistas. Cuando regresan esos habitantes que salen de su comunidad hacia la zona norte, regresan a su comunidad, pues, ya la lengua maya ya no lo, ya no quieren hablar la lengua maya. Y por eso es la razón que damos hoy en esta legislatura para poder hacer obligatorio la lengua maya desde preescolar hasta la secundaria. Y por ejemplo, las personas ya adultas como yo, ¿cómo podemos hacer para poder hablar esta lengua? Y si nos puede hablar un poquito en maya para que nuestros escuchantes, nuestro auditorio nos lo escuche. Claro que sí, aquí todos podemos aprender maya. En Carrillo Puerto hay maestros que dan cursos de lengua maya. Aquí, por ejemplo, en la propia capital del estado, hay un maestro que se llama Hilario, que da clases en Aucro o Nahuacro. Ahí da clases de muy buen maestro en lengua maya. Tiene grandes aportaciones en la lengua maya también el maestro. Y pues, como siempre he dicho, Tene Chen Chen en un pitintamaya, dice, yo solo un poco hablo maya, pero tú la catinatic, dice, pero todo lo entiendo, porque es la razón en que hacemos que la lengua maya hoy se dé como en la primaria, de preescolar hasta primaria, porque muchos de nosotros, y es mi caso, de que mi papá es mayablante, mi mamá es mayablante, pero nunca nos hablaron en maya. Y lo que hacemos nosotros, o lo que nacimos con papás mayablantes, entendemos toda la maya, todo, todo, pero no, no, hablarlo fluido, fluido, no lo, no, no lo hacemos. Y conforme vayamos visitando las comunidades de la zona maya, vamos aprendiendo más las palabras y se nos van quedando, y es más fácil para hablarlo nosotros. Claro, y a partir de cuándo se va a poder dar estas clases en el gobierno? Pues va a ser paulatinamente, Maye, va, yo espero que el próximo ciclo escolar ya se empiece a dar estas clases, estos cursos a los niños, niñas de todo el estado de Quintana Roo, y esperemos que sea de gran, de gran aporte para todos y que los, los niños también agarren esa aportación de la leona maya, que se sientan su identidad, que estamos aquí en Quintana Roo, somos mayas, güeyanone, aquí estamos, güeyanone, y así, así tenemos que estar. Pues le agradecemos mucho su tiempo y esto es Congreso Comunica.